Carrasco es presidente del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires del Distrito 5. Martín, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, hay que decir que la decisión del Intendente la semana pasada, que en definitiva, está claro, mantiene una relación muy fluida con el Gobernador Quisilio, porque tenía el dato de que se iba a salir el decreto de Zona 3, ha sido un impacto enorme, generando mucha discusión. En particular, en lo que tiene que ver con el escenario de lo que es todo lo que se definiría como la construcción, ¿no? Sí, así es. En particular, nuestro sector con esta decisión y esta clasificación en la cual estamos, como actividad habitada a partir de fase 4 recién, nos perjudica muchísimo. sobre todo por la forma de los procesos conductivos y cómo es el trabajo. Nosotros no podemos discontinuar el trabajo, realmente descontrola toda la cadena de la producción, de lo que es el trabajo nuestro. A nosotros, volver a desactivar la actividad por 15 días, implica desarmar equipamiento, primero, bueno, realmente no avanzar en la obra, con lo cual, los que cobramos por avance de obra, no estamos cobrando, igualmente hay que pagar a los obreros. Entonces, el perjuicio en términos económicos es muchísimo. Y lo que hacemos nosotros es que no es una actividad para estar deshabilitada en esta fase. La prueba está en que nosotros estamos habilitados a partir del 11 de mayo, con todos los argumentos que hemos presentado. Se nos había tocado una excepción, porque habíamos solicitado por todos los medios posibles a provincia y a nación, que se tuvo en Mar del Plaza, de estar deshabilitada la construcción, por una cuestión de que no nos movemos de la misma manera que en el área metropolitana. El trabajador se mueve en vehículo particular, casi un 95%, te diría. Y por otro lado, es que nosotros no tenemos riesgo en cuanto al protocolo que presentamos, porque no cruzamos actividades, hemos mantenido la cantidad de gente en las obras que correspondían al protocolo que implementábamos. Bueno, obviamente las medidas de seguridad y de higiene han sido aplicadas por todos, las empresas, hasta las obras chiquitas, han tomado sus precauciones de no aceptar a nadie sin una máscara, sin un barbijo. Realmente veníamos muy bien y la cantidad de casos está a las pruebas, digamos. Nosotros desde el 11 de mayo que estamos trabajando y el aumento de casos fue recién a partir de la mitad de julio, si no me equivoco. Con lo cual no es la actividad que está provocando nuestra actividad, la actividad de la construcción no es la que está provocando el aumento de casos. Bueno, a ver, cada sector dice y mira al otro como responsable de lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, hace ese mismo día, digamos, un comerciante de Mar del Plata subió un video se veía a jóvenes en la esquina de Libertad y la Costa, todos ahí, con fuertes términos hacia el intendente, diciendo, mirá, acá está el problema, o los que subieron los fines de semana, las imágenes del corredor ese que se armó ahí, que es una iniciativa de un concejal del frente de todo, el concejal Gutiérrez, que quizás no fue la mejor idea, seguramente tuvo la mejor buena voluntad. Yo creo que hay que entender que el virus está, nos abarca a todos, pero seguir con la idea de las limitaciones, seguir destruyendo la cuestión económica, cuando además, si me permitiste voy a contar esto, vamos a poner, nosotros estamos transmitiendo en este momento en HD, por supuesto, la placa de cómo estaba el Hospital Internacional General de Agudos el día 30, es decir, antes de ayer. El día 30, en el IGA, la ocupación de camas de terapia intensiva, las llamadas UTI, estaba inclusive por debajo del promedio de los días anteriores, que estaba más o menos en 6 camas, y ese día se ocupaban 4 camas, sobre 41 camas que tiene el hospital, más 21 que hay en el modular. Y después te dicen, no, pero no hay camas, el problema es que nadie está coordinando todo esto, y se genera miedo todo el tiempo. A ver, hasta que esté la vacuna habrá que convivir. Estadísticamente está demostrado que hay que cuidar mucho a las personas con situaciones prevalentes. Seguir cerrando actividades económicas, lo único que hace es destruirnos a todos de una manera brutal. Comparto, comparto absolutamente. Nosotros apelamos, obviamente, a que la responsabilidad de cada uno, ahora el Estado, no puede estar metiéndose con las actividades industriales, con la actividad productiva, porque eso va a provocar, porque no es una cuestión económica nada más, pero va a provocar un daño que es muy irreversible. Cuando me parece que lo que hay que poner de foco es en, justamente, una fuerte campaña, estar controlando las aglomeraciones de personas sin cumplir con ningún tipo de protocolo. Ahí es donde tiene que estar, no sé si las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad también tienen que estar donde hay delitos, delitos de verdad, digamos, porque, bueno, acá en mi barrio justamente entran bien a los tíos. ¿Dónde es tu barrio, perdón? ¿Dónde es tu barrio? Parque Peña. Parque Peña. Bueno, a ver, nosotros venimos señalando esto desde, yo te diría, desde mediados de mayo, cuando los vecinos empezaron a comunicarse con nosotros, todo lo que podría llamarse la periferia de Mar del Plata, de decir, digamos, por decirlo de algún modo, de Estrada hacia el norte, de Champañá hacia el oeste, de Juan B. Justa hacia el sur, está abandonado. No hay unidades de patrulla, no hay acción. Estamos viviendo la locura de que los pibes, los motoqueros, cuando le roban una moto a algunos de ellos, salen todos en manada a buscar al ladrón. Vamos a terminar en algo que vamos a lamentar y mucho en Mar del Plata. Sí, sí, la función estatal está totalmente desvirtuada y obviamente no me quiero meter con otro sector que no es mío, que es el comercio, o como puede ser el comercio, que bueno, arrancaron hace dos semanas y ya tienen que parales. Yo creo que es un daño terrible para algunos comerciantes, porque ya que habían arrancado encima por debajo del 30% de su funcionamiento, porque obviamente hay gente que no va o que ha bajado la capacidad adquisitiva. Pero para nosotros, para esos sectores, también es tremendo el parar. En el caso particular nuestro, hemos tomado todas las medidas. Desde el institucional atendemos por turno, todo eso que ayude a la norma de conciencia, nosotros lo hacemos. Es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y algunos por el lugar que ocupamos en alguna institución. Pero de ahí a tener que acatar prohibiciones, me parece que estamos errando el camino realmente. Y no estamos siendo coherentes con un sentido común, digamos. Vaya la redundancia, nosotros le pedimos encarecidamente por todos los medios al gobernador, a los funcionarios del gobernador, que son quienes están categorizando a la actividad, según ellos es lo que se basa en las fases, por lo menos lo que nos atiene a nosotros, a la de trata. Que bueno, que la construcción es de muy bajo riesgo de contagio, si se quiere, y que no la podemos detener. Y bueno, si van a continuar con este esquema de fases, hay que repensar en qué fase está abierta la construcción y algunas otras situaciones que realmente no tiene sentido que se hagan. Sí, claro. Lo que todos estamos pidiendo es sentido común, que parece ser que está bastante devaluado en este momento, desafortunadamente. Martín, que tengas el mejor día. Gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, José Luis. Un abrazo. Bueno, Martín Carrasco, del Colegio de Técnicos, te quería contar...